Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 15 de septiembre Básicamente tenemos los mismos eventos que el día, que el video que publiqué el día de ayer Únicamente no tenemos sacudidas feliz, así que pues rapidito les muestro nuevamente los eventos que tienen lugar el día 15 de septiembre Premios de inicio de sesión dobles, luego tenemos gasto total También otro gasto total, tienen que gastar diamantes Luego tenemos Elysian Check-in, también tenemos Primera Recarga Luego tenemos Mansión Lunar, aquí pueden utilizar los fertilizantes y baldes de agua Luego tenemos la tienda, aquí pueden comprar esos materiales con frutos de la vida Y con frutos de la cosecha pueden comprar estos materiales Luego tenemos Cambio de alas, aquí pueden obtener fragmentos con la transformación de alas Creo que yo lo tengo, así que lo vamos a canjear, pues no, no lo tengo bien Bueno, suerte para la próxima Luego tenemos las actividades de Mansión Lunar, realizando estas actividades El consumible, el de recarga y el eventos populares, recargando diamantes pueden obtener esos materiales Luego tenemos la clasificación de... perdón Luego tenemos el Frisbee, realizando giros de Frisbee Recompensa de objetivos, realizando cierta cantidad de giros de Frisbee Y ahora sí tenemos la clasificación del Frisbee, tienen que realizar 7000 puntos para ingresar en la clasificación Luego tenemos las actividades El consumible, gastando diamantes El de recarga, recargando diamantes Y puntos totales, recargando diamantes también pueden obtener alguno de esos materiales Luego tenemos el Millonario con 10 intentos gratis Ahí tenemos esa recompensa Y en la recompensa de objetivo tienen para poder obtener alguno de estos materiales Realizando cierta cantidad de vueltas a lo que es el Millonario Y por último tenemos Hot Sale Aquí tienen que recargar diamantes Y comprar con diamantes para obtener Frisbee y esencias de alma de Nefaria Así que nada gente, eso es todo lo que viene para mañana 15 de septiembre Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario Y nos vemos, chau chau